Cuando Lucindo me dice que tengo una especial, yo digo, bueno, yo digo que yo soy tan especial para el Señor. Y cuando me dan una especial, hermanos, somos cada vez especiales para el Señor. Porque a cada paso que damos, en cada momento, el Señor siempre ahí está con nosotros. Yo siempre digo que yo lamento que yo conocí al Señor ya los 30 y algo, no voy a decir que después me van a tocar los años. Pero, qué lindo cuando le entregamos la juventud al Señor. Yo le digo a los niños, qué lindo es servirle al Señor desde niño. Porque yo digo que como es sonar. Bueno, qué le digo, estoy agradecida cada día del Señor. Porque cada día, algo nuevo que me da. Esta mañana yo me levanto temprano y cuando el hermano decía que alabemos al Señor. Yo, toda la mañana, hago un devocional. Porque cuando entro a bañar, yo sé, si yo no me pongo a cantarle, él se pone medio raro. Y yo comienzo con un complejo. Y duro media hora que hacen el baño, alabando al Señor. Digo yo, bueno, yo hago mi devocional temprano. Praise God. Cuando me tiro a la cama, por supuesto, oramos. Yes. Y después hago mi devocional. Amen. Y estoy agradecida de Dios mucho. Cuando no me ven por aquí por la iglesia, es porque no puedo. Porque yo tengo un ministerio en la casa, también ustedes lo saben. Yo digo que, Señor, Tú me pusiste en un ministerio. Porque cuando vivía en Nueva York, yo creo que yo iba todos los días a la iglesia. Lunes, martes, miércoles. El lunes tenían oración. El martes tenían las clases de los maestros. El miércoles salían a los hogares a hacer los servicios. El jueves tenían un servicio de dame y caballero. Ok, servicio de iglesia. Y el viernes servicio también. Y el sábado tenían un retiro. Y el domingo también. Gracias a Dios. O sea que espiritualmente nos llenamos. Gracias a Dios. Pero ahora tengo el ministerio en la casa. Porque cada uno de estos niños que Dios ha puesto en mi mano es para que los guíen por el camino correcto. Y le doy tantas gracias al Señor. Ahora, hermano, vamos a pasar lista. Cada uno de ustedes le voy a preguntar un versículo. Yo voy a comenzar con el mío que dice, ¿Por qué te abate, oh arma mía? Y por qué te tulva dentro de mí? Esperen yo porque aún he de alabar. Salmo 40, 41, 11. Hermano José, ¿me puede decir un versículo de la Biblia, por favor? Romanos 8, 28. Para los que aman a Dios, todas las cuentas sabrán para bien conforme al propósito del cual son llamados. Amén. La hermana Marta, por favor. Feistad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Aleluya, Aleluya. 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 John 14, when you ask me for anything in my name, I will do it. I will be the Lord. Amen. Sí, el esposo de Laura, discúlpame que no... David, David, David. David, David. Okay, por favor. Praise God, we worship you, Lord. Oh, Gloria, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Oh, Arma mia, alaba tu Dios, Aleluya. Oh, Dios, oh, Dios, Jesús. 14, or 13, I will do whatever you ask for in my name so that the Father can be glorified in the Son. When you ask me for anything in my name, I will be ordained. Amen. Thank you, Lord. Aleluya. Hermana Marisa. Josué 1, 9, mira que te mando, que te fuertes, seas valiente, no temas ni dejesos, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya, sí, hermano Domingo. Hermano Domingo se encuentra en el Salmo 96. Uno dice, cantá a Jehová nuevas canciones, cantá a Jehová toda la tierra. Amén. Amén. Hermana Epi. El Salmo 146, alaba o alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Aleluya. Hermana Miriam, por favor. Proverbios 16, 1. Del hombre son las manifestaciones del corazón, mas Jehová la manifestan de la lengua. Aleluya. Hermana Elizabeth, por favor. 1 3 John, chapter 4, verse 7, 8. El lover let us love one another for love us from God. And whoever loves us from the Lord of God and love us from God. Amen. And who does not love us from the Lord of God, but God is love us from the Lord of God. That's right. Amen. Hermana Esther. Salmo 24, 1. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que vienen a la vida. Salmo 24, 1. Gloria a Dios. El hermana pastora. Salmo 44, 1. Salmo 24, 1. Salmo 25, 1. Salmo 24, 1. Salmo 25, 1. 料 15, 1. Salmo 22, 1. Salmo 24, 2. Salmo 25, 1. Amén. justice, and truth. Amen. Amen. Hermano Jacinto. Timoteo 6, capítulo 12. Belea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amen. Hermano Pastor. Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hallelujah. Hermano. Marco. Yeah, that's right. Salmo 124, uno says, Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Hallelujah. Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo. Amen. Hasta aquí me imparte, que Dios me lo bendiga mucho. Amen.